ahí está amigos, ahora si lo enganchamos ahora si lo enganchamos y voy a levantar la mía ahora esto va a ser doble es simple es simple doblete y doblete eso tú querías un amber ya después me va a contar cómo le hagan estos hablan idéntico a las cubretas amigos esto es como pescar cubretas amigos qué chiste más bueno acuérdate de la sobrelangra para el lado aquí ok ok Llega la borra, se lo pusiste muy bien. Mirenlo ahí. Me cae, loco. Acepta, lo meto. Ahí está. Mira para donde lo cojo. Y eso no se sabe. Otro, me queda, señores. Otro, otro. Un poco más pequeño que el otro, pero está... Genial. Genial. Ahí está. Miren, amigos. Ahí está. Vamos a soltar. La temporada está cerrada, así que hay que soltarlos, amigos. Ahí se va.